Hola amigos, en este vídeo os vamos a explicar cómo cambiar el anticoagelante. Primero desmontamos las tapas y el asiento para tener mejor acceso. Quitamos el tornillo de drenaje de la bomba del agua. Para un vaciado más rápido quitamos el tapón del radiador. Ponemos el tornillo de drenaje en la bomba del agua. Llenamos de líquido refrigerante. Ponemos las tapas y el asiento para acabar el trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!